Buenos días, me vi las pintanos, me he puesto el turbante, me he recogido el pelo y estoy en bata porque hoy vamos a probar productos que tengo aquí que yo no he utilizado nunca y los quiero probar con ustedes. Me he limpiado la cara, no tengo tónico ahora mismo, solamente me limpia con el gel limpiador, el de Y-Roché que me regalaron los Reyes Magos, que me está gustando, me deja la piel muy lisita, muy limpita. Y ahora vamos a empezar por abrir esta cajita que la compré en Mercadona, vitamina C, anti-Oc. Y vamos a probar lo que viene aquí. Los parches me van a permitir que los pruebe por la noche, porque como viene un parque nada más, me gusta más por la noche, pero... ¡ay! que no puedo abrirlo. Pero lo primero que vamos a probar va a ser el tónico. Tónico, vitamina C, con miacinamida. Vamos a ver qué tal. Yo normalmente hago así, me lo echo en la mano. Me lo extiendo bien y me lo dejo de secar. Normalmente los tónicos secan muy rápido. Hoy no he dicho ni voy a poner intro ni nada. He empezado... Bueno, lo voy a dejar ya afuera, así. Ya lo voy a utilizar. Ahora, después... Esto ya está... Ya está sequito. Vamos a probar la mascarilla. Es que no sé si he tirado la caja o no. La mascarilla que viene con la máscara, también de Deli Plus. El color... MAC Crem. Iluminadora y efecto lifting instantáneo. Yo las mascarillas me las pongo con una brochita así. Vamos a ponérnoslas. Tiene un color así imperlado, un rosita perlado. Voy a ponérnosla por todos lados. Esta mascarilla, por lo visto, bueno, por lo visto no, lo que pone ahí, es que no hay que enjuagársela. Que lo que quede, hay que masajearlo por la piel y no hay que enjuagársela. Por eso me he puesto el tónico, porque si la mascarilla es de enjuagar, estoy siendo generosa, ¿eh? Si la mascarilla es de enjuagar, el tónico va después. Bueno, pero cuando son las de tisú, estas que nos ponemos, todas las que no sean de enjuagar, primero va el tónico. Bueno, pues ya la tengo echada y ahora vamos a ponernos la máscara. La máscara está ya lavadito, ¿eh? Pues la máscara es así. Se ha quedado un poquillo pegada aquí. Mira que la extendí bien para lavarla. Venga, vamos. Vamos. Qué bonita. La máscara lo que yo veo es que por lo menos a mí, a mí me gusta que me recoja aquí. Y esto se queda muy despegado. Y después... A mí me gustaría que me quedara... Vamos a ver, bien, me ponte la bien. A mí me gustaría que me quedara así. Pero no, de aquí me queda muy suelta. De aquí del bigotillo también me queda suelta. Y esto no se ajusta a la nariz. Tendría que... Aunque no se ajustara a la nariz, pero esto... Tendría que quedar más así. Bueno. Pues vamos a esperar cinco minutos, que es lo que dice. Y ahora volvemos. Qué mona. Vamos yo a ponerme así en un vídeo. Yo también tengo valor. Bueno, pues ya han pasado los cinco minutos. He tenido que estar haciendo así. Porque a mí esto me queda... Muy grande. Muy grande no. Pero grande sí y así. Y claro, si le tiro de aquí... Pues lo voy a estirar y me va a quedar más grande después. ¿Veis? Vamos a quitarnoslo. Esto va para la van. Y ahora dice que lo que quede... No lo tenemos. Que la verdad... Que queda... Ha quedado bien poco. Y eso que habéis visto... Que me he echado bastante. Pero esto se lo ha chupado. Bueno, me voy a poner el serum del ojo. Y ahora vamos a probar... Aprobé. Eso. Muy bien, bien. Espérate que se me han quedado las orejas... Por fuera. Ahora vamos a probar... Lo que viene en la cajita. Los diales se llaman. Bueno, los botecitos. Pero primero... El serum del ojo. Vamos a coger un botecito. Estos son. Bien así. Yo voy a coger... Todo el botero. Vamos a ver si no lo tiro. Es amarillito. No sé si lo vaya a ver ahí. Bien. 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 Esto dicen que es... Igual que las cajitas que vienen... Con los tarritos de cristal. También de vitamina C. También de Deli Plus. Yo necesito más. Otro botero. Y eso que yo no tengo... La piel seca. Ahora sí. Un aceitito. Un huevecito seca pronto. Queda pegajoso. O lo mismo que yo me he echado mucho. Bueno. Pues ya hemos utilizado el tónico. La mascarilla. Y que sea nuevo. Y que sea nuevo. Y el... El ser de vitamina C. Voy a seguir con los ojos. Ya me lo hago yo. Aquí con ustedes. Con mi cremita del cuello. Y con la cremita. De la cara. De la cara. Pues ya tengo toda mi rutina hecha. Ahora voy a maquillarme porque también tengo cositas. Miro para allá porque está allí. También tengo cositas de la nueva colección esta que ha traído Mercadona. Que ahora veré cómo se llama porque no me acuerdo. Pero lo que no tenga. Bueno. Tengo el primer. Y tengo los polvos. Los polvos no. Tengo el primer. Me compré el primer. Y el colorete. Es lo único que me he comprado de esa colección. Y dos labiales que estaban rebajados de la colección normal. Voy a maquillarme y vamos a probar lo que tengo. Os he dicho. Me voy a maquillarme y ahora vuelvo. Pero primero tenemos que probar esto. Este es el nuevo primer. Que ha traído Mercadona. Face. Creo que se pronuncia. Primer Serum. Es así. Es rosita. Y parece espesito. Vamos a ver. Aquí está el papelillo. Ahora lo veis mejor. Es también de pipeta. O como se diga esto. Muy bien. Pues la pipeta no acogió nada. La pipeta como siempre. Bueno, cuando quiera coge algo. Ahora. Es lechocito. Quiero decir que no es líquido. Que es, ¿ves? Como un gel. Huele a algo que será a rosa. A mí normalmente el olor a rosa no es un olor... que me guste mucho, pero me imagino que esto se iba pronto. Es muy suavito. Es muy suavito. El tacto me gusta. Es muy suavito, muy suavito. Queda un poco pegajosito, pero eso en los private no me importa. Es gustoso, gustoso de echar. Y el olor no es un olor fuerte, ni nada de eso. Bueno. Pues ahora sí. Voy a maquillarme hasta que lleguemos para probar los coloretes. Los coloretes no, el colorete. Y los dos labiales. Ahora ya sí estoy preparado para maquillarme. Que yo he dicho muy pronto, me voy a maquillar sin probar esto. Pues venga, voy a maquillarme corriéndome. Voy al otro lado, que es donde tengo el espejito. Y ahora vuelvo. Bueno, ya estoy aquí. Me he hecho un maquillaje sencillo. No llevo base de maquillaje, solamente llevo polvo. Yo, o iba a decir las cosas que he utilizado. Pero vamos, unos polvos, un poquito de máscara de pestañas y bronceado por aquí. Pero es que quiero hacer un vídeo con los productos que estoy utilizando ahora. Y que algunos de ellos me están gustando. Me están gustando y mucho. Productos que ya tenía, ¿eh? Que los he sacado. Y me están gustando mucho. Y os pienso hacer un vídeo de un maquillaje entero con estos productos que estoy utilizando ahora. Bueno, no me enrollo. El colorete. La cajita es muy bonita. Es muy, muy bonita. Aquí pone. Que es que quitanle esto. Para abrirlo, claro. Multicolor Blush. Esta es la cajita. Yo creo que es el único que hay. Yo por lo menos no vi más. Sí vi que la colección costaba. Perdonadme por la garganta. La colección tenía el colorete, el serum, que es lo que yo compré. Estoy intentando abrirla. De manera. Esperarse. Que yo estaba intentando abrir esto para adentro. Y es así. Le da. Y se abre. Esperarse. Así. Y yo estaba intentando levantar todo esto. Lo que estaba diciendo. Yo vi un colorete. Creo que dos labiales. Que vi más. Dos labiales. Colorete. Ay, no me acuerdo. Porque esto hace ya tiempo que lo compré. Una eyeliner, por ejemplo. Pues mira. No me acuerdo de lo que había. Yo me traje lo que más me llamó la atención. Este es el colorete. Tiene dos. Unos claritos. Y otro oscuro. Pero yo ya no me he traído nada para limpiarme. Pero yo lo voy a utilizar. Es que he ido por... Por toallitas de estas. Yo lo voy a utilizar como siempre utilizo esto. Porque yo coge de un lado, coge otro, pues no. Todo junto, ¿vale? Venga. Ahora después os enseño. Ahora después os enseño los labiales que me cogí. Trae un espejito. El pack allí está. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. A mí me recuerda algo. Me recuerda una marca. Todavía sequico. Todavía sequico. No estoy segura. Bueno, pues vamos a coger... Yo lo voy a coger toliado. Y me parece a mí que esto va a pigmentar una pecha. No tengo espejo, así que me voy a acercar más. Yo creo que he cogido mucho. Una pepona. Una pepona. Con menos cantidad también sería interesante. Pero bueno, como la cámara, yo sé que la cámara, el teléfono, yo sé que se chupa mucho el color. A lo mejor ahí lo veis, ya está bien. Yo tengo la costumbre de darme aquí un poquillo y después a veces me doy por todos lados. El color es muy bonito. Muy, muy bonito. ¿Qué os parece? Vamos a probar ahora. A lo mejor con una brochita más chica estaría mejor. Los dos labiales que me traje es de los mates de Deli Plus. Esto ya no lo veo yo. Tengo aquí la capa. Uno es el 106. Vamos a quitarle la pegatina. Y el otro el 303. Estos dos me parece que estaban a 3 euros. Había otro color más, pero yo cogí estos que son los que más me llamaron la atención. Vamos a probar el 106. Entre burdeo, morao, fe. Mira. Es muy bonito. Pero que muy bonito. Anda, mira. Desde cuando lo compro yo un de estos. Creo que es lo que a mí me llama la atención. Este no está sellado. Ay, calla, que se lo acabo de quitar. Y ahora vamos a probar el 303. Yo diría que un poquito más claro. Sí, ahí se ve mucho más claro. Ahí tenéis los dos colores. Yo me voy a poner más clarito, ¿vale? Voy a coger el espejo este. Es como un fusia, pero tira morado. Es bonito. Hace falta un perfilador. Estos labiales a mí me gustan porque son mates. Pero no son secos. Yo tengo otros mates que son muy secos, muy secos. Este no. Esta gama de Mercadona, de Deli Plus. Aquí es la gracia que me ha hecho esto. Y seguro que tengo que tener alguno por ahí que sea igual. Bueno, pues esos son los dos colores que me he comprado. El clarito. El clarito es el 103 y el oscuro es el 106. Y ya creo que lo hemos probado todo. Ahora mirad qué pelo. Ustedes pueden creer. ¡Uh! A mí es que como me dura tanto, casi todos los labiales, a no sé, que sea cremoso. Que yo cuando hago esto, es cuando me doy cuenta. Se ha quedado un poquillo mancha la piel. Ahora, si traspasa o no traspasa, no lo sé. Voy a coger un cepillo y voy a peinarme esta cabeza. Bueno, me ha descentado un poquito. Voy a hacer una cosa. Un momento. Como no llevo sombra, voy a coger de los dos, del colorete. ¡Uy, qué mono! Estaba yo pensando que todo lo que hemos utilizado ha sido de Mercadona, ¿verdad? ¿Qué hemos utilizado? Vamos a ver. La mascarilla con la máscara, que está aquí para lavarla, pues la tendré que utilizar más. Porque la mascarilla no me ha hecho mucha gracia, que quiera que os diga. A mí me hubiera gustado que se me hubiera adaptado más a mi cara. Pero bueno, lo mismo es culpa mía. A usted a lo mejor se adapta mejor. Pero la mascarilla hay que probarla más, claro está. ¿Qué más hemos probado? Hemos probado de la cajita esta de aquí, la de vitamina C. Hemos probado el tónico, que no me ha desagradado. También hay que probarlo más. Y esto, por supuesto, diales se llama esto. Bueno, por los tarritos de vitamina C, pues hay que seguir en ello. El tónico me parece a mí que lo he sentido bien. Ay, que bien huele. Pues vamos a probarlo más y ya os diré. Claro está, eso no son cosas que al momento se van a ver. Como dice esto, efecto, efecto lifting inmediato. ¿Y qué hemos probado más? Los coloretes de la nueva línea esta, que no sé cómo se llama. A ver si lo pongo aquí atrás. Rock, what, o algo por el estilo. Hemos probado los coloretes y hemos probado los dos labiales, que no es de la misma línea, pero son de Mercadona. Ay, esto me ha gustado, oye. Esto me ha gustado. ¿Cómo me veis? El colorete es muy mono, ¿eh? Y los dos labiales que ya habéis visto, yo llevo ahora mismo el más clarito. Otro día probaremos el más oscuro. Pero que creo que todo es de Mercadona. Todo lo que he probado, nuevo. Pues sí. Pues todo es de Mercadona. Y se acabó el vídeo porque, como digo siempre, se va a hacer un vídeo eterno. Y tampoco es para que me estéis aguantando aquí, Dora. ¿Qué os ha parecido el vídeo? No sé, se me ha ocurrido. Digo, pues mira, como estas cositas las tengo para probar, voy a probarlas con las niñas. Y así os digo mi parecer, más o menos, claro está, que en cosmética no se puede dar un parecer de golpe. Te puedo decir la sensación que yo en este momento veo, pero lo que veo es que me ha quedado la cara que parezco un poquito gusilú, ¿verdad? Yo es que como no me gustan los brillos, porque como yo ya tengo brillos míos, yo soy muy brillante, yo estoy muy iluminada. Pero me da la sensación, o ustedes que me decís, no da la sensación de pierza nota, ¿no? Porque no me he puesto maquillaje ni nada, lo que llevo son unos poquitos polvos. Pues bueno, he puesto lo que hay. ¿Nos vemos en el próximo vídeo? Seguro que sí. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Decirme si os ha gustado esta clase de vídeo. Y yo vengo a tocarme los pelos. Porque es que yo me lavé la cabeza ayer. Aunque nadie me vaya a creer. ¿Qué estaba diciendo? Que me enrollo, que no me he puesto el micrófono. Ahora tengo... ¿No está el micrófono? Ah, que me lo he quitado cuando me he puesto el jersey. Bueno, espero que me estéis escuchando bien. Voy a cogerlo de tal manera. Ahora me tocará gradual a vos. Pero bueno. Que ya me decís en los comentarios, como siempre, que os ha parecido. Yo he intentado probarlo para que lo veáis en acción. Y como tenía los coloretes, pues digo, pues venga. Vamos a probar todo lo que tengo nuevo. No he dicho que quiero hacer un vídeo del maquillaje que estoy utilizando ahora. Que es un maquillaje antiguo. No sé si se podrá encontrar o no. Iré mirando todas las cositas que tengo ahí. Uno sé que no se puede encontrar ya. Pero yo de todas maneras os lo voy a decir. Y os voy a explicar lo que me ha pasado con ese. Pero eso ya será en el próximo vídeo, que me enrollo. Que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas, muchísimas gracias. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos. Chao.